Ahora que empiezo a entrenarme, ¿estás bailando también, Laura? Bailando tipo Pami. Bailando no puedo saltar y girar. O sea, me hago la linda. No es que bailo como toda la vida bailé. Eso por las rodillas, ¿no? Por la operación de las rodillas. Claro, por las operaciones de las rodillas. Ya se sienta rotada, me pone nerviosa. La perfección se sienta. No, no, no puedo, ¿sabes que no puedo hacer cunclillas? Yo te juro, veo que alguien hace cunclillas y digo, ¡ay, qué lindo! O sea, no puedo bajar hasta ahí. ¿Hasta ahí llegás? Claro, sola no puedo porque no me da la articulación. Igual llegaría re bien. No, no, no. Sí, nosotros tampoco podemos. Quédate tranquila que nosotros tampoco llegamos a la vida. Cintia es la única que llega. No, pero a lo que toda mi vida se mediqué. Yo también, pará, pará. ¿Vos también? Acá la tía Mariana quiere demostrar. No me apenda, no me apenda. Ella quiere ser pendeja toda la vida. Cintia porque es por la juventud. Cintia porque es pura juventud. Ahí vamos, vamos. A ver quién baja más. A ese sector no se va a mover. Ahora me cagás. Cacé la viva. A ver quién baja más. A ver. A ver. Pero la cunclilla simple. Esa, bueno. Eso no lo puedo. ¡Bien, Bray! ¡Bien! ¡Ahí! ¡Es bien! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eso es fuerte! ¡Muy bien! El patín me está ayudando. Están para el circo del sol. ¿Querés algo más? ¿Querés algo más mirando? ¿Qué es? Los niños mirando. Yo para este sector no tengo que confiar. ¿Ustedes quieren bajar? Yo tengo que bajar. ¿Querés? 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 ¿Querés una de las? ¿Querés? ¿Querés una de las? Vení, Cintia. ¿Querés un desafío? ¿Querés que hagamos un desafío? Igual con el taco es más fácil. Pónganse para el mismo lado. Sin taco tiene que ser. Porque el taco te sostiene. La cuchilla sin taco. ¿Sin taco? En una, en una pierna. Sin tacos y sin levantar. En una pierna. Eso es tremendo. En una pierna. Muy bien. No, bajar, bajar. Saquen el grafo. Y levantate con una, levantate con una. Claro, no. Bien, bien, Maite. Bien, Maite. Bien, Maite. Muy bien. Muy bien. El cuadricep, basto. Muy bien. Eso es muy complicado. Bien, bien. Están entrenadas. El tema de la cuchilla sin taco y sin levantar calón. Estas tres están entrenadas. Todos los demás estamos en complicaciones. Pero se entrena, se entrena. O sea, a mí me pasó que bueno. Es verdad que hay que tener ganas. Hay que tener mucha voluntad, voluntad, voluntad. Pero hay que hacerlo porque es sanador. Hay que entrenar. Lo físico hay que hacerlo. Yo me voy de acá, las escucho. Dos horas. Sí, sí, ya sé. Me voy allá. Al otro loquero. ¡Ay, Dios! Otras dos horas. Cuando llego no tengo ganas de entrenar. Mire, tu cumpleaños te vamos a dar una espada. Pero, ¿sabes?